El daño, el daño causado se reflejó en la sentencia de Sales Rubio y por supuesto también de los dos, coautores, Sheila Solange y Alicia Reina. ¿Esta podría ser una sentencia histórica en la justicia santafesina para Sales Rubio 50 años? No tengo ninguna duda. Sí, 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 va a ser un ejemplo, va a ser histórico. Es un mensaje a la sociedad. Estamos hablando de un hecho muy, muy particular. Estamos hablando de gente que educaba, gente que se depositaba toda la confianza por parte de padres de una localidad tan chica. ¿Eso agrava la pena? Agrava la pena y nos refleja o nos hace ver lo que la justicia ha reconocido en esto. Vuelvo a decir, dar un mensaje, un mensaje a la sociedad con respecto a esto tan grave. Es fuerte, porque si bien uno realiza una acusación y espera este resultado, la cantidad de años también viene a demostrar, más allá de que es la cantidad de años que una persona tiene que quedar privada de libertad, viene a demostrar el daño y la cantidad de hechos y la cantidad de situaciones que se conocieron a lo largo del juicio. Entonces, cuando uno piensa en la cantidad de años y en lo correlativo al daño que implica eso, es fuerte. Uno de los acusados fue condenado a 50 años de prisión. Entonces, cuando uno piensa, la característica de los hechos que tienen que darse para una condena de 50 años es fuerte. Y esto viene a demostrar que realmente cuando una víctima de abuso sexual hace una denuncia, lo hace porque ha sufrido un tormento que es irreparable. Gracias. 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 Gracias.